Nivel 3. Clase 8. Jesús pagó tu libertad. Reclamala. Parte 2. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. En absoluto. No se quieren ir. Pero para eso vino Jesucristo con el poder de él. Tienen que irse. Echarlo en el nombre de Jesús. Todos tienen que irse. Para la gloria de él. De él. Jesús ya pagó el precio de la libertad. Si usted quiere ver ese total video de esa joven, están todos en la página de internet, en la página de YouTube. Se encuentra completa tasa de liberación. Ese es un reino que salió ahí. Se va a salir. Porque es más reino esa mujer. Pero todo fue, todo fue, todo fue de bendición. Fue libre esa mujer después. Hermanos, lo quiero mucho a todos ustedes, hermanos. Repartan, por favor, esta grabación que estamos aquí. Insisto, los libros, los libros. Estoy haciendo vueltas para que los libros por la página de internet se puedan pedir, ¿ok? Tenemos, por amas en otra compañía, lo llegan a cualquier parte del mundo entero. Y estamos haciendo la vuelta para que llegue a toda la librería. Esta semana, si Dios quiere, con calma, voy a hacerte contacto para que, para decir, hay una librería aquí en California que, Dios va a abrir puertas. Porque estos libros son importantes que todo el mundo lo tenga. Es muy importante. Porque aquí explico el cómo echar fuera el mono en el nombre de Jesús. No hablo teoría, hablo, hay muchas conferencias que están puestas ahí. Hermanos, Jesús ya pagó el acta, los decretos que tenemos con nosotros, las deudas que tenemos con nosotros, Jesús en la clube que va a lo pagó. El que tiene que poner la espalda para hacer un golpe, era usted y yo, Jesús lo puso. El que tiene que derramar su sangre, éramos nosotros, Jesús lo puso. El que hace humillado, tiene que ser humillado, era usted, Jesús lo puso. El que tiene que hacer, le dieron cumplitación, dice la palabra, le dieron cumplitazo a Jesús en el rostro. Tienen que cumplir un rostro en nosotros. Jesús se puso todo. El que tienen que derramar su sangre, era nosotros, Él se puso. Pero, lo que se veía físicamente, espiritualmente, no era lo que está pasando. lo que se veía físicamente con los ojos en ese momento no era lo que estaba pasando no realmente lo que está pasando a nivel espiritual satanás estaba siendo despojado de su reino tenemos tu libertad el acta tanto quitada todo hay igual con usted se está jesucristo eso se cumple porque la palabra es viva nunca nunca pasa se cumple eso usted en ese momento usted está siendo crucificado juntas de con cristo y todo así bendición hasta usted hermano vamos a empezar más ahora sí a ver si la oración yo era para usted recuerden jesús ya pagó agárrese de eso los demonios no pueden estar ustedes al menos que ustedes practicando pecados un pecado para que no ha perdonado tiene que arreglar su vida por eso en la página de internet vean todo vídeo que tengo vean todos los vídeos que tengo vean todos los vídeos porque los vídeos hay mucha mucha información que usted va a arreglar su vida maldiciones que hablaba que usted hizo o hicieron o brujería que usted hizo o le hicieron usted o su padre hizo un pecado todo eso tiene que arreglarlo para echar los demonios o identificarlo para echar su demonio en el nombre de jesús lo que tenga ahí vamos a orar hermano vamos a orar a ver ok si yo creo que yo creo que yo creo que hermano iván creo que yo te voy a usarlo allá en canadá e incluso yo creo que el señor va a abrir puertos poniendo usted que vaya a canadá según parece usted está enamorado de cristo fuertemente y en liberación entonces posible posible las la próxima campaña cuando tenemos tres en tengo ahora tomando porque vamos voy a ir a europa ya a españa donde el pacto luis arispe ya estamos coordinando ya la fecha final de mes de enero mes de enero entonces entonces como está europa como estás un poco pero enredado enredado por allá pero el señor va quiere que vaya por allá yo voy donde quiere el señor que abra puertas quiere decir que el señor que quiere que yo vaya y yo con mucho gusto voy pero recuerden aunque esté en cualquier parte sigo con la conferencia todo lo usado conferencia donde vaya conferencia de aquí por online por internet y todo lo que sea ok vamos a orar hermano por todos ustedes entonces ya saben ahora si los pasos tranquilos cierre los ojos si hay niños ahí saque esos niños ahí pronto vayan a molestarlos hay ustedes por la con hablando cualquier cosa ahí voy ahora por cada uno de ustedes ok vamos ahora por ustedes ser nosotros en el nombre de jesús para mi rey señor tu palabra voy a enviar a jesucristo tu palabra voy a enviar jesús nazaré excesión que te hablan un cabo no hay gracia lo que todo lo que está haciendo aquí yo señor no es producto porque apuente sino que tú has puesto tanto espíritu a hacerlo señor a través de mí dice que esa clara mucha gente ya empezamos a ser libre mucha gente empezamos a ser libre e incluso desde que empecé el vídeo señor y más ahora va a ser libre el nombre se ha engrandecido jesús nombre han vencido el rey me ponga la armadura tuya de dios señor y a tu palabra señor en el nombre de jesucristo le hablo todo el espíritu de muñeco están afectando a estos que estén afectando o estén alrededor de lo que lo que tenía este vídeo en su casa les hablo todos ustedes en el nombre de jesucristo les hablo incluso de monos alto rango tanto alto rango como bajo rango a todos ustedes le hablo en el nombre de jesucristo de monos ustedes saben la verdad usted sabe la verdad ya jesucristo pagó por cada uno de ellos los pecados fueron quitados el acta de los decretos que tienen estas personas fueron quitadas satanás total rotado de monos y fueron derrotados derrotados en la cruz de calvario usted lo saben bien así que usted no puede casi ninguno de los que están ahí por lo tanto en el nombre de jesucristo recorban todo su reino de ahí todos sus demonios y enfermedades todo ahí y en el nombre de jesucristo se van de ellos de sus hijos hijas familiares de su negocio de todas partes se van de ellos en el nombre de jesucristo fuera de ahí fuera en el nombre de jesús fuera todo de ahí fuera no se cae ni un solo demonio escondido ahí no tiene derecho legal no tiene derecho legal desocupenlo en el nombre de jesús desocupenlos esos pecados fueron quitados ya esta persona se ha repetido por sus pecados que han cometido actualmente otro pecado se hay tienen que ocuparlo tienen que ocuparlo yo en el nombre de jesucristo con la autoridad de misión de jesucristo los expulsos de ahí a cada uno de ustedes y lo envió todo para dentro del abismo de inmediato fuera de ahí fuera canceló también el nombre de jesús toda orden que se ha enviado contra el hijo de dios especialmente a los pastores a patrón jaime patrón carlos patrón luís patrón iván a los patrón de patrón eugenio o familiares o más patrón que tengo ubicado o libres que están ahí demonios ustedes fueron asignados a estas personas para destruirlo para con planes de jatanás a afectar su ministerio afectar su hogar de menos yo en el nombre de jesús esa orden yo la anulo canceló totalmente esas órdenes en el nombre de jesucristo esa orden vino de reina tiniebla de jatanás principado gobernadores o de personas brujos o satánicos lo que hayan por ahí toda esa orden yo en el nombre de jesús las canceló demonios acabó así que demonios asignados desocupenlo en el nombre de jesús todos desocupenlo todos fuera de ahí todos fuera de ahí todos desocupenlo en el nombre de jesús todos desocupenlo canceló en el nombre de jesús cristo todas las brujerías todos los conjuros todos los rezos toda la palabra de maldición amarres todos en el nombre de jesús los canceló mando de las espadas el nombre de jesús cortó todas las ataduras que hayan puesto amargas que hayan puesto en los muñecos fotos conjuro lo que sea que esta persona también en tus videos todo lo canceló en el nombre de jesús todas las maldiciones también las canceló en el nombre de jesús porque jesús hizo maldición en el club del calvario jesús la canceló ya así que demonios maldiciones brujería pactos también demonios pactos que hay por ahí demonios pactos usted persona fue dedicada a satanás o a virgen o lo que sea por ahí o lo que sea demoniaca por ahí esas órdenes en el nombre de jesús son pactos que hayan anulados por el pacto de sangre de jesús en la cruz del calvario ese pacto de sangre de jesús es de bendición de liberación y es poderoso para los hijos de dios así que demonios el único pacto que hay en esta persona es el pacto de sangre de jesucristo por lo tanto en el nombre de jesús Jesús comelo por ahí todos fuera incluido maldiciones generacionales demonios estas personas no son culpables de los pecados que cometieron ellos que cometieron los padres no son culpables ya ustedes lo saben bien para eso Jesús se fue a la cruz del calvario a la madera porque escrito está maldito es que el que se ha crucificado en la madera así que demonios esas maldiciones fueron quitadas ya ustedes no pueden quedarse en ellos no pueden quedarse en ellos ningún demonio puede quedarse ya en nada no hay derechos legales ya no hay ningún poder ni otro al suelto al suelto al suelto al suelto al suelto por lo tanto en el nombre de jesús sueltenlo sueltenlo todos en el nombre de jesús sueltenlo sale pornografía de fred de todas las personas que hay que viven por la pornografía salen de ahí suelten el nombre de jesús todos los demonios de fred de fred cruz de iván de marta de jemite rubia de rafael cernas de rick carevalo de hugo de melvin de carlos de la niña boca negra de rosa sueltenlos de ana sueltenlos todos los demonios suelten a estos hijos que también en estos videos el nombre de jesús a los que mencioné y también a los que no he mencionado sueltenlos todos el nombre de jesús fuera de ahí todos fuera fuera de ahí no se que ni uno solo hay no se que ni uno solo hay desocupenlo el nombre de jesús suelten su pensamiento su cabeza su mente sueltenlo sus ojos sus oídos sueltenlo su boca su garganta suelten su cabeza sueltenla sus oídos espirituales sueltenla en el nombre de jesús sueltenlos los desarraigo de ahí los desarraigo en el nombre de jesucristo lo he hecho fuera para dentro del abismo con su reino fuera de ahí suéltanme la espalda en el nombre de jesús suelten la espalda suelten la espalda los músculos los hues sueltenlo sueltenlo los suelten en el nombre de jesús sueltenlo de ahí su mano brazo sueltenlo su pierna sueltenlo su corazón su parte íntima su estómago suéltanla suéltanlos el nombre de jesús cancelo destruyo todos los amargos todas las cadenas que le han puesto la persona en los brazos en las piernas para que no avanzaran en su cuerpo todos los bandos las espadas y todos los pedazos en el nombre de jesús cristo le sueltenlo le suelten las manos los brazos las piernas su pensamiento todo suelo suelto en el nombre de su finanza todo suelo suelto fuera de todo demonios son libres ahora fuera de ahí en el nombre de jesús fuera de ahí fuera fuera rechazo miedo fuera miedo 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 fuera el nombre de jesús fuera de ahí miedo rechazo intimidación tristeza fuera de ahí en el nombre de jesús fuera de ahí todos fuera no soy cariño solo hay el nombre de jesús fuera de ahí en cansancio fuera cansancio fuera cansancio en el nombre de jesús de jesús fuera cansancio de ahí fuera no se cae ningún solo demonio en estos hijos de dios no hay derecho legal demonios no hay derecho legal también no tende ruina ruina económica y también espiritual fuera de ahí escasez fuera de ahí escasez fuera de ahí en el nombre de jesús deuda demonios de deuda fuera de ahí te llevas a vanagloria fuera de ahí fuera de ahí también se baja orgullo el nombre de jesús también se baja orgullo fuera de orgullo el nombre de jesús fuera de ahí fuera fuera también lujuria lascivia pornografía masturbación aberración sexual fuera de ahí totalmente el nombre de jesús fuera fuera de ahí para siempre no sé que ningún solo demonio hay en el nombre de jesús nada suelten en el área sexual todo el área sexual sueltenlo en el nombre de jesús sueltenlos todo el área sexual sueltenlo de ahí en el nombre de jesús todo eso fuera 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 de ahí para siempre en el nombre de jesús fuera de ahí cancelo también el nombre de jesús toda la brujería que temo la persona conjuro rezo que hayan hecho ahí todo el nombre de jesús lo canceló todo que hayan hecho con las comidas bebidas comprende vestir con el nombre de ellos todas en el nombre de jesús las canceló todas brujería se acabó fuera fuera el nombre de jesús fuera fuera la brujería fuera de ahí fuera no se cae ningún solo demonio ahí suelten a cindia y al esposo sueltenlo sueltenlos suelten al esposo rodrigo también el nombre de jesús sueltenlo sueltenlo sueltenlos no se cae ningún solo demonio ahí no hay derechos legales no hay derechos legales demonios ustedes saben la verdad sabe que jesús se puso en el lugar de ellos y todo el castigo jesús lo recibió en su cuerpo estos no tienen que recibir ni más castigo jesús lo recibió así que el trabajo de ustedes la función de ustedes en estos hijos de dios se acabó tienen que irse de ahí por eso yo en el nombre de jesús los expulso de ahí fuera de ahí los envió todos para adentro abismo inmediatamente en el nombre de jesús cristo fuera de todo fuera 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 de ahí para siempre para siempre fuera fuera se acabó se acabó ustedes son libres ahora para en tu nombre jesús ustedes son libres ahora hermanos ustedes son libres ahora se acabó son libres ahora en el nombre de jesús cristo se acabó se acabó sufrimiento se acabó tormento se acabó son libres y sanos ahora en el nombre de jesús libres y sanos en el nombre de jesús son libres y sanos en el nombre de jesús son libres y sanos en el nombre poderoso de jesús libres y sanos 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 en el nombre de jesús libres y sanos suelta en la cabeza, todos son libres ahora en el nombre de Jesús, libres y sanos en el nombre poderoso de Jesucristo, libres y sanos en el nombre poderoso de Jesús en tu nombre mi rey declaro sanidad, libertad bendición, que todo lo que toco en ellos ahora Dios, Señor, ahora son libres señores y se han bendecido en tu nombre y se han prosperado en tu nombre de Jesucristo son, claro, libres en tu nombre mi Dios, ahora usa a cada uno de ellos mi Dios para que sean, para glorificar tu nombre que den testimonio en tu grandeza y que también se convierta también, Señor mi Dios en medio de unos oidores, unos hacedores de tu palabra y de esa manera, Señor, puedan predicar el evangelio echado fuera del demonio, mi Dios, libertad o cautivo, Señor, en tu nombre poderoso mi rey, te damos la honra, gloria a ti, mi Dios, Espíritu Santo de Dios ahora te ruego, Señor, que los llenes hermanos, reciben la llenura del Espíritu Santo de Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena a cada uno de ellos Señor, con tu gozo, con tu don, mi Dios para que se llengan, glorifiquen siempre a nuestro Señor, Jesucristo, mi rey para tu honra y gloria, mi Dios, mi caos, sanidad liberación a cada uno de ellos, mi Dios gracias, Jesucristo, mi rey, son libres hermanos, son libres, ahora todos ustedes, en el nombre de Jesús, libres y sanos, libres y sanos gracias, Jesucristo, mi rey, ya pueden abrir los ojos hermanos gracias, hermanos, gracias, Jesucristo, mi rey ya pueden abrir los ojos los ojos hermanos gracias al Señor hermanos hermanos y sigan viendo los videos que tengo ahí respetan a Dios como siempre resistan a los enemigos y el huirado de vosotros tienen que huir no hay forma no tiene derecho legal sobre ustedes no tiene ningún derecho legal sobre nosotros nada, somos hijos de Dios ya hermanos, empezamos la etapa de preguntas y preguntas y respuestas hay por sky incluso aquí por la aquí por el programa pueden hacer preguntas sobre el tema, por favor o testimonios pueden hacer testimonios ahí donde dice en un tante video dice preguntas unirse a este chat algo así háganlo háganlo insisto mantengan aquí lo más pronto posible los libros los libros están como crear equipo de liberación como romper brujería hay conferencias aquí del que he dicho con dicho campañas hay tal vez las enfermedades también como sacar la enfermedad de la persona en el nombre de Jesús todo está aquí lo encuentran en acristolibera.org hay otra información ahí disponible para todos ustedes disponible hermanos hermano Iván dice ok hay personas que quieren en la liberación conmigo no quieren con él hermano lo que Dios quiera puedes ponerlo conmigo no pasa nada está bien hay que ver glorificar siempre a Cristo alguna pregunta más hermanos no hay 10 de la mañana ahora casiado ya terminamos pero algunas preguntas tienen preguntas pueden inscribir a preguntas patroa Jaime Teruya Dios lo bendiga hermanazo sigamos 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 esto para adelante hermano para adelante adelante hermano bueno más preguntas sé que más preguntas me las hacen después o no hay más preguntas testimonio sé que muchos fueron libres sigan viviendo los videos que están ahí promuevan esta página tómenle foto a los libros a los que están ahí y ríguen 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 esta buena noticia necesitamos que todo conozca la verdad la verdad es Jesucristo lo que dice una cruz de Calvario la palabra lo dice la palabra de Dios lo dice claramente pero muchas han tratado todavía bueno más preguntas hermano entonces que a todos Dios me los bendiga hermanos seguimos ya saben el próximo gozo nos vemos acá a ver no digo a ver que más preguntas antes de colgar quiero ver quien me escribió aquí para cerrar este capítulo de hoy y recién la bendición cuando alguien hace preguntas ok bien más preguntas ok a todos ustedes Dios me los bendiga vaya en paz en la paz de Jesucristo el único que da la paz verdadera no la plata no da la plata no da cosas materiales no da nada ni las armas nada solo Jesucristo el que da la paz el rey de reyes señor de señores ok hasta luego hermanos vamos a ver un próximo gozado vamos a colgar aquí ya un próximo gozado un próximo gozado un próximo gozado un próximo gozado un próximo gozado